Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía a mirada, ¿de dónde saca esta sabiduría y esos milagros? ¿No es el Hijo del Carpintero? ¿No es su Madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todos sus hermanos? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque le faltaba fe. Las reacciones de esta muchedumbre ayudan a recuperar todas las raíces históricas, los nexos humanos que tenía Jesús, como Hijo del Carpintero e Hijo de María, con otros familiares que vivían en el mismo villorrio. Y esas raíces resultan desconcertantes y hasta escandalosas para aquellos que no esperan que algo tan grandioso pueda salir de Nazaret. A la manera de María quisiéramos siempre poder estar cercanos a Jesús y no escandalizarnos de las obras que Él hace. Lejos de aquello, alegrarnos que Él se fije en lo pequeño y en lo humilde, como Dios se fijó en la pequeñez de María, elige lo cotidiano de Nazaret, que es una imagen de lo cotidiano de nuestra vida, para que también allí, en lo simple, diría que hasta en lo rutinario, podamos seguir los pasos de Jesús sin escándalos y con gozo, a la manera de María la Virgen. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.